Este es el juego SuperDT de Pedro Palatinos Fiestas. Pedro, ¿de qué trata este juego? Son microvideos. Es un juego de fútbol. Consiste en jugar el tiempo de 45 minutos y ganar al que más gones o no. Trata de disimular un juego de fútbol real. Es un juego de dados. Sí. Los juguetes tienen ahí. Las acciones, solo se pueden jugar entre dos personas, ¿no? Sí, solo entre dos personas. Puede traer un tercero como árbitro, si no, cada uno coge un juez de línea que se encarga de posicionar o ver las posiciones adelantadas. Después ya está a la venta, ¿no? Sí. Cada jugador tiene habilidades distintas que tú puedes elegir para poder afrontar el partido. Hay jugadores que son mejores en tiro libre, hay mejores en penales, hay jugadores que están para mejor que otros. Entonces tú puedes elegir según las habilidades para que puedas formar un buen partido. Y hasta la venta de otro juego, gracias. Nos vemos, súper bien. Gracias. 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 Gracias.